Hola, mi nombre es Juan Carlos Moreno y este es el segundo desafío de Cuéntanos tu historia, soy protagonista. Hoy quiero hablarles sobre el tema que está en el tapete, el coronavirus y cómo cuidarnos de ello. Sé que es difícil quedarnos en casa, no salir a la calle, pero más difícil es traer el ataúd familiar para toda la vida. Por eso, si vas a salir de casa, usa guantes, la máscara, es muy importante mantener la distancia de 2 metros entre persona y persona. Cuando regreses a casa, lavarte las manos con agua y jabón y el uso del alcohol en gel. Quédate en casa si puedes, invierte el tiempo libre, aprende una actividad nueva, lee un libro, recetas de cocina, aprende a cortar cabello. Podemos hacer muchísimas cosas porque en internet tenemos todo y lo más importante es mantener la calma porque de esta vamos a salir. Entonces, yo sé que es difícil quedarnos en casa, no quedarnos ansiosos, pero tenemos que estar calmoso y evitar la propagación del virus. Lavar nuestras manos con agua y jabón, usar máscara, el uso del alcohol en gel, estamos juntos, ¿vale? Mi gente, denle me gusta, visualicen el video, suscríbanse al canal y ya saben, a cuidarnos del coronavirus porque juntos vamos a vencer. Un gran abrazo y espero que estén bien donde quiera que se encuentren. Chao, chao. Chao.